Compartimos el Evangelio en un minuto. Hoy la palabra es proclamada en la Iglesia Católica en Marcos 6, 1, 6. Jesús no es reconocido por sus paisanos. No se dan cuenta que Él es el Hijo de Dios y que los milagros que Él hace le resultan tan extraños que no lo entienden. ¿Acaso no es el Hijo de María y de José? Sus parientes no viven con nosotros. Este no es el carpintero del pueblo. Pero, ¿qué nos pasa a veces que no podemos ver más allá de lo que nos ofrece la realidad en toda su parte más cruda? No podemos trascender, como de hecho le pasa a los paisanos de Jesús. Ocurre que nos falta fe. Ocurre que no podemos ver en la habitualidad algo que trascienda la realidad y nos come la rutina, nos gana el aburrimiento. Puede más el bostezo de las cosas son así y no van a cambiar. Yo te invito a que hoy puedas romper ese modo de pararte frente a las cosas e intentar descubrir un sentido nuevo a lo habitual pidiéndole a Dios que sea Él el que ilumine tu día de hoy. Que en la luz de Jesús puedas descubrir que las cosas tienen un sentido distinto al que vos por allí en el tiempo le estás dando. Tal vez un poco desesperanzado, agobiado, entristecido, atravesado por una crisis muy dura. Que encuentres oportunidades allí donde parece todo se derrumba, todo está naciendo, que Jesús te lo pueda mostrar y que puedas vivir desde allí con la fe que Dios quiere renovar en tu corazón. Que tengas un hermosísimo día. ¡Gracias!